Mi gente, buenos días, ya estamos en promo aquí en Miami, dimelo Richardo, dimelo Richardo, dimelo. Hey, que viene el cumpleañero, hey, cumpleañero, señores y señores, el cumpleañero, el cumpleañero. Chamaqueta tiene pelo. Unas palabras ahí, unas palabras ahí, unas palabras. Ah, no, 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 no. Ok, ya, como que es mucho video, ¿no? Ya hablo, ya hablo. Jesus, the Lord. I asked Jesus, the Lord, just to, you know, to always keep us blessed and keep us safe and... ¿Pero y la mordidita pa' cuando? ¿Y la mordidita pa' cuando? Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Ahí va, ahí va, bien, 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 bien. Anda, 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 anda. Muerde bien, muerde bien, muerde bien, como que no salió nada. ¿What the�� это was that he stared at me, like? I know. I didn't know what to do, I just Cleaned my eyes and looked back at me. He siwered and I'm embarrassed. Happy today, happy today, happy, happy today, happy today. Yamaha! Hey, do you love your piñata? Sí, mira, combina Salir la teta, pero bueno Uno, dos, y Un, Dos, y Que ella me levantó Que ella me levantó Que ella me levantó Al orden de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él If I know we just could tell If I know we just could tell